La saga de Crepúsculo ha presentado imágenes inéditas de Amanecer 1, la penúltima entrega que será emitida por Antena 3 y que llegará a los cines el 18 de noviembre, aunque no ha sido la única película que ha acaparado la atención del público. Simpáticos y sonrientes atienden a sus fans. El actor Bubu Stewart y la guionista de la saga Crepúsculo, Melissa Rosenberg, visitan España por primera vez y lo hacen para asistir al Festival de Cine de Sitges. Y es que en el certamen se han emitido imágenes inéditas de Amanecer 1, la penúltima entrega de la saga Crepúsculo que emitirá Antena 3. Lo que más me gusta de mi personaje es que es el único de la saga que se lleva bien con todo el mundo. En el film, Bella y Eduard contraen matrimonio y se viven momentos de pasión. Luna de miel es realmente romántica y sexy. Ella se queda embarazada y aumentan las rivalidades entre vampiros y lobos. Durante los 10 días que dura el festival, toda esta gente podrá disfrutar de unas 270 proyecciones de cine fantástico y sobre todo de terror. Entre ellos, el film de Jaume Palomero, Mientras duermes, narra la historia de un conserje que por las noches se infiltra en el hogar de una inquilina. De alguna manera, inconscientemente, como espectador, te vas colocando del lado del malo y quieres que las cosas le salgan bien. La película Intruders, del español Juan Carlos Fresnadillo, trata de dos niños que cada noche tienen cadillas con un monstruo sin cara. Está aquí. Está dentro. Una película de terror y suspense que ya se puede convertirse en uno de los mejores estrenos españoles del año. ¡Corre! 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 ¡Corre!